Hola, soy Fran Monsalve, jefe de producto de automatización en Schneider Electric. Bienvenidos a nuestro canal digital donde hoy explicaremos un poco acerca de los servicios logísticos y los beneficios que estos ofrecen. Usted requiere mayor flexibilidad cuando coloca una orden o quizás necesita especificar una fecha para un despacho futuro con la intención de poder optimizar tanto el almacén como el flujo de caja, entonces el servicio de fecha requerida de entrega le permitirá a usted colocar una fecha específica de despacho en un futuro lejano con la intención que pueda administrar de una mejor manera tanto el almacén como el flujo de caja. Recuerde que puede utilizar nuestras plataformas digitales MyEC o DGQ y colocar fecha requerida de entrega al momento de ingresar su orden de compra. Si está interesado en conocer más de este servicio o empezar a utilizarlo, puede contactarse con nuestra línea de atención al cliente a los correos que aparecen aquí o con su asesor comercial.